Paisajes serranos, balnearios, paradores y mucho descanso son las claves para disfrutar de Cabalango. Este rincón ubicado al sur de Valle de Punilla destaca por la calidez de su gente y un entorno rodeado de naturaleza que invita a la serenidad e invade con su aire bien puro. Cabalango es un poblado con mucha paz, pequeño y pintoresco, conformado en su mayoría por casas de veraneo y algunos locales comerciales. Su cercanía a la capital provincial lo convierte en un destino muy elegido por los cordobeses que deciden hacerse una escapadita a las sierras. Para hacerle frente al calor, nada mejor que visitar Cabalango, ubicado a minutos nada más de la ciudad de Villa Carlos Paz. Con ollas y diversos balnearios, el río Los Chorrillos atraviesa la localidad y es imperdible disfrutar de sus aguas refrescantes. Estas aguas rompen entre piedras, piletones y trampolines naturales, formados por el relieve que rodea el cauce del río. Mirá qué hermosas postales naturales que tiene Cabalango. Sumado a los sonidos de la naturaleza, la serenidad de sus calles y sus espacios recreativos, acá el plan es el relax y la diversión en familia o con amigos. Una opción para pasar los mejores días soleados va a ser el balneario Cabalango. Este lugar espléndido se encuentra enmarcado en un paisaje natural de belleza indescriptible. Playas de arena, piedra, aguas cálidas y un área de camping que ofrece todos los servicios conforman un espacio ideal para el descanso. Otra excelente alternativa que reúne piletones, trampolines naturales y todo lo que demanda el disfrute de un día al aire libre se encuentra en el balneario Los Socavones. Los lugareños dicen que su terreno se asemeja a la superficie de la luna porque cuenta con saltos, cráteres, canales y grietas donde el agua transita por medio de las piedras logrando un efecto encantador. ¡Qué hermosos paisajes! Los amantes del aire libre encontrarán en Cabalango su destino en el mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque además de la amplia y variada naturaleza que adorna la localidad entera, también es posible emprender increíbles caminatas. La más recomendada va a ser aquella hasta el balneario Trompa de Elefante, un entorno natural impresionante e ideal para zambullirse en verano. Entre otras propuestas, también es un lugar perfecto para hacer cabalgatas y paseo en bici, ya que el turismo alternativo es muy importante en esta comuna cordobesa. A ver ustedes, ¿qué actividades van a elegir cuando estén en Cabalango? Otro atractivo turístico que este rincón cordobés ofrece a sus visitantes es la gastronomía regional. La misma conjuga recetas tradicionales y platos elaborados con los mejores ingredientes. No pueden faltar el asado, las pastas y los postres en la carta que buscan deleitar los paladares de los visitantes que llegan a esta localidad serrana. ¿Qué te pareció todas estas increíbles propuestas que pueden hacer una vez que estés en Cabalango? A nosotros nos encantó. Pero antes, vamos a preguntarles a los lugareños, los verdaderos protagonistas. ¿Qué es lo más lindo de Cabalango? Hola, bueno, soy Manuel, me encuentro aquí en Cabalango. Lo más lindo de aquel sector de Cabalango son lo que es el sector de balneario. Tenemos parajes como Tres Cascadas, Socavón, Avenida Costanera, Norte, Sur, lo que es el sector de balneario. Muy lindo lugar, muy tranquilo. Los esperamos para que se hagan presente en el lugar. Hola, soy Marita, vivo acá en Cabalango. Estoy hablando de un lugar maravilloso para venir a conocer, a pasear. Hay animales silvestres muy domesticados. Hay un paisaje maravilloso. Un río que tiene mucho contenido de hierro y es muy bueno para la piel y para tomar un lindo color. Es maravilloso para descansar y estar bien.